Los médicos y enfermeras del Hospital de Saravena despidieron con globos y aplausos a una persona que le ganó la batalla al COVID-19, varios días que permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI del Centro Asistencial del Piedemonte Araucano. Se trata de Carlos Andrés García Fernández, un arauquiteño que hace más de 15 días llegó al Hospital de Sarare con varios síntomas que lo redujo a ser entubado en una de las camas del área de atención del COVID-19 de la S de los Saravenenses y que hoy sale como un vencedor. Además, ya puede estar en el seno de su familia. No todo es muerte y desolación. Hoy hay alegría en la familia García Fernández. Allí fue despedido por el personal profesional de salud de esta institución, a quienes también se les reconoce este triunfo por la dedicación y el profesionalismo que han tenido con este virus. Primero, quiero darle gracias a Dios por dar nuestra oportunidad de vida, por estar aquí con ustedes y segundo, a todos ustedes, a los que dieron un granito de arena, para que yo saliera de esa crisis en la que me encontraba. A la salida del centro asistencial, Carlos Andrés García Fernández fue recibido con globos y aplausos del personal médico por haber vencido el coronavirus. Hasta el momento, es la primera persona que, estando en una unidad de cuidados intensivos UCI, le gana la batalla al COVID-19. Por el momento, Carlos García regresó a su hogar luego de 15 días de permanecer en el hospital de Saravena. Por último, le envió un mensaje a todos los habitantes del departamento de Arauca para que mantengamos las medidas de bioseguridad, usar el tapabocas permanente, lavado de manos, distanciamiento físico y no salir a las calles innecesariamente.